Ivonne Barrios, ¿en qué estación del metro te encuentras? Adelante, Ivonne. Así es, Carla. Ahora mismo nos encontramos en la estación Zócalo de la línea 2 de este sistema de transporte colectivo metro, en donde al menos 12 elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas, elementos paramédicos, llegaron hasta este punto para realizar la atención de al menos cuatro personas que resultaron intoxicadas y algunas de ellas también con crisis de ansiedad, después de que se habrían quedado en el interior de este tren que circulaba una vez que comienza a presentar una gran cantidad de humo en la zona de las vías, se detiene esta misma unidad e incluso algunas imágenes conseguidas por el equipo de enemas muestran el momento en el que las personas todavía se encuentran en el interior de este tren e incluso también en los videos se alcanza a observar cómo es que alguna de estas personas las tuvieron que retirar por las columnas que se encuentran también en el interior de este sistema de transporte colectivo metro. Llegaron hasta este punto los servicios paramédicos acompañados por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, al menos una joven que ya se encuentra ahora mismo en el interior de esta ambulancia después de que su acompañante nos platicaba cómo es que ella se encontraba en esta zona y comenzó a inhalar una gran cantidad de humo, comenzó a presentar malestares y una vez que ascendió hasta esta zona de manera inmediata le intervinieron los elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas que antes también fueron los que ayudaron a las personas que habrían quedado en el interior del metro de esta línea 2, todavía varadas durante aproximadamente 10 minutos de acuerdo con lo que nos han referido algunos de los testigos. Hay presencia también de la policía bancaria e industrial, otros servicios de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encuentran alrededor de todo este perímetro brindando la atención, al menos aquí permanece una de las mujeres que habría resultado con esta intoxicación los demás, pues bueno, algunos de ellos ya se habrían ido por su propia cuenta y las labores en este punto de la capital mexicana continúan, Carla. Mira, qué importante tener el equipo de NMAS en vivo y el de foro ahí estamos en una, digamos, de las salidas de la estación Zócalo en la línea 2 del metro y aunque las autoridades centrales del metro aseguran que no hubo personas afectadas bueno, hubo personas que inhalaron humo, que tuvieron que ser atendidas por el ERUM y también nos están reportando algunos que pues pasaron minutos de mucha desesperación 10 minutos y probablemente más, pues esperando que alguien fuera por ellos porque pues además no se sabía qué estaba pasando. Muy importante, Ivonne, que nos informa el ingeniero Guillermo Calderón el director general del metro de la Ciudad de México que en unos 40 minutos, máximo una hora podría ya estar restablecido el servicio entre normal y la estación Zócalo donde tú te encuentras. ¿Qué te parece si volvemos en unos minutitos contigo, Ivonne? Claro, continuaremos el pendiente. Muchas gracias, Ivonne Barrios, ahí donde salieron las personas después de esta especie de cortocircuito nos confirma el metro que tiene detenida parte de la línea 2 una de las más importantes del metro de la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.